Han pasado 5 años y 4 meses desde que una correntada de agua destruyó un puente que sirve de atajo para dirigirse del Roble de Alajuela a San Rafael de la provincia. Los vecinos junto con la Asociación de Desarrollo del Rincón Herrera al fin reinauguraron el paso por este sector. Los vecinos aquí están felices porque ya pasa bus y todo, ya no tienen que salir hasta afuera a veces debajo de aguaceros y todo, y señores con chiquitos. Entonces, nosotros de parte de la Asociación Rincón Herrera fue un gusto haber ayudado en dicho proyecto. El fin de semana se dio la apertura de este con la nueva administración de la municipalidad de la provincia. Se está reabriendo, ¿verdad? Y significa mucho para los distritos del sur de Alajuela, que estamos hablando de La Guásima, San Rafael, San Antonio. Con este logro se beneficiarán al menos 2.000 conductores, quienes ahorrarían casi 40 minutos en el camino. Lo más importante es la inauguración del puente, que es un beneficio para todo el pueblo de aquí, de Callemoy. La inversión es de aproximadamente 100 millones de colones.